¿Cuándo? Yo más rápido que se pueda. Podría quedarte aunque se hundí conmigo antes. Se echaba a dormir un buey, nadie quiere molestar, nadie quiere despertarlo y convencer a lo que no es reír. No me tengo miedo, no puedo lo que quiero, sin andar en el sueño, un esclavo en su sueño. Cada vez que me acuerdo me río de vos. Cada vez que me acuerdo me río de vos. Yo le pertenezco, no recuerdo a quién. Y por eso vuelvo, por el mundo se vuelve. Cada vez que me acuerdo me río de vos. Cada vez que me acuerdo me río de vos. En el centro del ese momento estoy conocido, junto a un cuadro de ilusiones. Y una de ellas me provoca, se provocarás. Voy cayendo en ti cada vez. Después miro tuvo el dolor. Voy cayendo que es mejor callar. Voy cayendo que es mejor callar. Y crees que la cuerda río Y de esa cruz a mi de goya Que no te tiene piedad Que goza cuando llora Que ríe de los dos Cada vez que me cuelgo me río de vos